La semana de audiencias protagonizaron Costa Rica y Nicaragua en el seno de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Nicaragua indica que la frontera a orillas del Caribe entre ambas naciones debe tomarse desde un punto ubicado en el territorio de Harbour Head, identificado como Isla Calero para Costa Rica. La defensa de Costa Rica indica que la delimitación comienza más al norte en la desembocadura del río San Juan, avalada por la resolución de la Corte de 2015 que le da la razón a Costa Rica. En la frontera y el Océano Pacífico la situación es más tensa porque Nicaragua pide que se trace una línea perpendicular a la costa, a lo que Costa Rica se opone denunciando que se le pretende así desconocer o eliminar parte de su territorio de la península de Nicoya, poniendo en desventaja al país. Costa Rica enseñó a los jueces un mapa de la contramemoria presentada por Nicaragua que difuminaba la península de Nicoya de tal manera que parecía desaparecer en el Pacífico. El objetivo de Nicaragua, según Costa Rica, sería que los jueces no tengan ese territorio costarricense en cuenta a la hora de trazar la frontera marítima en el Pacífico, otorgándole así más kilómetros cuadrados de mar. Costa Rica pide que, basado en derecho internacional, la Corte defina los límites sin lesionar su territorio. Costa Rica también pidió al Tribunal Internacional que determine la cantidad que Nicaragua debe pagar tras ser condenado en 2015 por la invasión militar y los daños ambientales causados en el humedal Isla Portillos entre 2010 y 2013, porque, aunque Nicaragua aceptó hacer el pago, aún los gobiernos los han puesto de acuerdo con el monto de la indemnización. Se espera ahora que, para finales de este año, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia de la Haya hagan público su pronunciamiento buscando con esto acabar la disputa limítrofe que desde años mantienen tensas las relaciones entre Managua y San José.